Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Beto Ortiz. Nadie quiere a Pedro Castillo. El gran pueblo lo aborrece. El periodista Beto Ortiz, hizo una agria crítica contra el gobierno de Pedro Castillo, en su programa Beto a saber de Willax, al presentar una crónica sobre el espontáneo abucheo de los asegurados de salud que, en el hospital Revagliati lanzaron gritos de fuera Castillo fuera, donde concluye que ya nadie quiere al mandatario Chocano en el Perú, que solo lo quieren los lamesuelas pagados. Ya nadie quiere a Pedro Castillo. Por más que se desgañite Aníbal Torres y sus turisferarios, que la prensa los margina, lo cierto es que, el gran pueblo los aborrece. Como aborrece a ese tal Jeremías Huamán que se llena los bolsillos arreando al grupo de reservistas. Que se están enterando que los agarraron de estúpidos, para gritar en el patio del deshonor del palacio de gobierno, opinó respecto a los montajes de supuesto respaldo al jefe de estado. Beto Ortiz, fue enfático al precisar sobre la espontánea manifestación en el seguro social. El apoyo a Castillo es una puesta en escena, es una farsa, exactamente igual a la farsa de la ayuda de los niños con cáncer. Estos son falsos reservistas, pero la realidad es otra. Es la que vimos en el hospital Revagliati, de quienes hacen su cola mendigando una atención médica en el seguro. Ellos le dijeron a Castillo la pura verdad. Hay que decirle a este sujeto, Castillo, que quienes están gritando son quienes están hartos del pésimo servicio de salud en el seguro, de los que están hartos de los precios impagables de los productos de primera necesidad, del alza de los combustibles. Esa es la gente que te está diciendo que te largues Pedro Castillo, no es ninguna cúpula ni son ladrones, expresó Ortiz Pajuelo en Beto a Saber. El suelo de la credibilidad y ni siquiera aquellos que supuestamente todavía lo respaldaban expresan un apoyo sincero, sino que son sobornados, son comprados, son adulones a sueldo porque no queda otra alternativa, porque ya nadie quiere a Pedro Castillo. Por más que se desgañite Aníbal Torres y sus demás turiferarios diciendo que la prensa desinforma, que la prensa los margina porque son de este color o de este tamaño, lo cierto es que el gran pueblo los aborrece, como deben estar aborreciendo en este momento a ese tal Jeremías Huamán, más conocido como Jeremí, que se llena los bolsillos arreando a todos estos incautos, porque estoy seguro que solamente cobran los vivos, ¿no? Ahí solamente cobran los oferentes, los organizadores, los que arrean a la gente. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, somos sin control, no perdonamos, no olvidamos, espéranos.